La angustia se apodera de Berenice Marín, madre de un soldado vallenato desaparecido, Jason Javier Pérez Marín, quien hoy completa un mes sin saber de su paradero. El uniformado adscrito al batallón ubicado en la población de Ataco en el departamento del Tolima, tiene 14 años de estar vinculado a la institución, salió del cantón militar y hasta la fecha se desconoce donde puede estar. Ya mi hijo tiene hoy un mes de estar perdido, no sé de la vida de él, estoy muy preocupada en saber de mi hijo, tiene 14 años de estar en el ejército, el pueblo donde él estaba en el batallón Ataco, Tolima, se perdió pues prácticamente el 5 de julio, el 5 de julio ya prácticamente tiene un mes. Estoy muy desesperada, pidiendo ayuda, que me ayuden a ver si es posible, estoy muy desesperada, no sé qué hacer, no sé qué pensar. Siempre que hablo con, llamo al coronel Narasmo allá al batallón, me contesta siempre lo mismo, que están en la búsqueda, que andan buscándolo, que no lo han encontrado, que tenga calma, tenga paciencia. Esa es toda la respuesta que me dan y ya la verdad que no sé qué hacer, no sé qué pensar. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé qué hacer.